Bueno, bueno, bien, bueno, vamos a ver las desechas de los chicos y acá vemos, ¿no? Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Minuto 1 con 30. Vamos a entrar a mis compañeros. Un poco a poco van llegando. Y se les está colocando un nuevo distinto. Tiene que finales tienen pruebas de conexión. Un poco de conexión. Un poco de conexión. Un poco de conexión. Minuto 2.30. Bien, está disegrazando. Nada de esto bien tiene problemas en el estado. Minuto 2.59, prácticamente minuto 3. Seguimos esperando. 일 con el inicio. Minuto 3.59. Minuto 3.59. Noto 3.55, noto 3.55, ya puse la asistencia a Rafael, pero igual presente. Noto 4.20. Noto 4.20. Noto 4.20, noto 4.20, noto 4.20. Noto 4.20. Noto 4.20. Minuto 5 y ahora sí ya tardanza. Estamos en el tema del minuto 5 con 45 y empezamos. Estamos en la tercera semana. Tenemos ahí. Rápidamente, ¿no? Minuto 6 y 10. Cobranamiento de América. Vamos a ver esta parte. Aquí nos hemos quedado. Tenemos que ir con la metro de América. Tenemos acá. Vamos a ver. Profesor Cáceres presente. Sí, ya tenemos el fútbol. Bueno, aquí no hay comentarios de un minuto. Sí. Bueno, según Duxio o David. En la época afirma lo siguiente. Después de haber atravesado el norte y el centro, el hombre, debido a la falta de alimentos, a la migración de los animales, decide obrar Sudamérica. Esto va a coincidir con los finales del proyecto C, ¿no? O sea, la época de hielo, ¿no? Y el hombre tiene que enfrentar la geografía, la nueva geografía que surge. Los gracia de hielo, ¿no? Y el hombre llega en la última recensión de Wisconsin, ¿no? Y se inicia un nuevo periodo, ¿no? O sea, en una época más cálida, ¿no? Pues acá más o menos ocuparon las zonas altoandinas, las partes altas, ya que en sus inicios los hombres se van a refugiar en las cuevas, ¿ya? Los cuevas va a hacer su refugio esencial de estos hombres altas. En sus inicios, lo dije, son las altas, ¿no? Y se van a dedicar exclusivamente caza, reservatillos y camélilos, ¿no? Los animales propios de América, ¿ya? Ya vamos a hacer cazadores. Tenemos aquí que también van a hacer, van a utilizar los vegetales para su sustitución. Dentro de su menú van a estar los vegetales, ¿ya? Y debido a que van a estar en las costas, van a aprovechar la peste, ese recurso hidrobiológico, lo van a aprovechar, ¿ya? Con el tiempo van a aprender a crear la crianza, ¿no? Los tamélidos en confiberio, ¿no? Y van a iniciar también lo que es la horticultura, ¿no? Los cultivos primitivos, ¿no? La agricultura primitiva, ¿ya? Estos son los primeros pasos de la introducción. Luego vamos aquí, características del espacio andino. ¿Ya? Vemos aquí, el espacio andino se desarrolla lo siguiente, ¿no? El espacio andino tenemos lo siguiente. Tenemos que en efecto ceno se va a desarrollar durante la última de la extensión, el clima cambia, ¿ya? Las costas se ensanchan debido a que los glaciares se van retirando y se van lleno de la parte de la montaña, ¿no? A las cordilleras, ¿no? Y esto hace que, digamos, pudiendo las costas sean más anchas, haya más vegetación, la vegetación era más escasa, debido a que todavía se estaban congelando, ¿no? Y todavía encontramos en esos inicios los animales enormes, ¿no? La megafauna, como se le llama, ¿no? El cliente conmigo de sabre, mastodonte, la capibara, el melodonte, todavía van a existir en los inicios del presto ceno, ¿ya? En los finales del presto ceno, pero con el odo ceno ya todo cambia, pues. Al cambiar el clima, el ambiente va a ser más cálido y húmedo en algunos lugares, los glaciares se congelan, aumento del condado de los ríos debido a al derretimiento de los glaciares, ¿no? Los glaciares, ¿no? Los glaciares van a crecer, van a ser más caudalosos, como en la actualidad, ¿no? Cuando tú ves, llueve mucho y a veces los ríos en la tierra se desbordan, igual va a pasar acá, el caudal va a crecer debido al deshielo, ¿no? El paisaje va a ser muy variado, de acuerdo a las zonas, no son las zonas diferentes climas, ¿no? La nieve que va a la cordillera, la vegetación se volvió más densa y los animales se hicieron más pequeños, pues, para sobrevivir a la calor, adaptando el climático, ¿no? Algunos se van a adaptar, otros no. Luego dicen los animales, si son más pequeños, el hombre baja a los valles de las cuevas que han tenido su refugio, el hombre va a bajar a los valles. ¿Por qué? Porque ya inicia lo que es la horticultura, la recolección, ¿no? Entonces, el hombre va a destacar un poquito más en ese aspecto, ¿no? Luego tenemos acá, en el espacio andino, en lo que respecta al espacio andino, tenemos lo siguiente. En la costa, los hombres se van a instalar en los valles, en los valles, ¿no? Van a aprovechar el agua de los ríos, ¿no? La vegetación abundante, para sus cosechas, ¿no? Entre otros. Las lomas fueron los centros de caza. Las lomas van a ser los centros de caza, debido al pastizal, ¿no? Los animales van a preferir habitar esa zona. Y el hombre los va a perseguir. El mar es una fuente de recurso para estos hombres, ¿ya? Van a aprovechar la pesca primitiva. Y para ello, ¿no? Van a fabricar nuevas puntas de flecha. Cuando te digo nuevas, es porque tiene que ser más delgada, más fina para la pesca, ¿no? Ya que su antiguo alance era un poquito más gruesa debido a la megafauna. O sea, son animales diferentes. Por eso van a fabricar nuevas puntas de flecha y anzuelos. Y anzuelos. En el cambio, en la sierra, tenemos los siguientes. Uno, el hombre se adapta a las alturas, ¿no? El famoso sobroche, ¿no? Se va a adaptar a la pasto de hielo. Debido al descubrimiento del fuego, no van a pasar hambre. No van a pasar hambre desde el descubrimiento del fuego, ¿no? Y en esta parte va a haber una abundante fauna. Principales actividades tenemos en la recolección de plantas silvestres. En algunas tribus, la mayoría de las tribus van a ser nómades. No van a tener un lugar fico. Luego, ¿qué más tengo que hacer? Yo no olvido de ese tiempo. A ver. En la selva, ¿no? Tenemos lo siguiente. En la selva nos dice que va a ser donde colgar que no van a dejar huellas. No hay huellas existentes. Y hay teorías, ¿no? Teorías. Que eso se debe a la lluvia en humedad, ¿no? Es que las lluvias son agentes desintegradores del suelo. Impidieron la conservación de los restos. La lluvia en humedad. La casa y la recolección, los huesos y maderas van a ser herramientas principales. ¿Ya? Y entre las armas de la selva encontramos ahí la selvatana, los hartos y las techas. ¿No? Ustedes si nos dicen que la humedad va a jugar un factor importante en las evidencias arqueológicas. No va a haber evidencia suficiente. ¿Ya? Debido a que por la humedad la abundancia de lluvia en lo que respeta la selva, ¿no? Eso va a dejar que los restos se descompongan rápidamente. Y al hacer eso, bueno, no van a poder progresar, ¿no? La alcolocía. Grupos humanos. Tenemos aquí unos cuantos grupos humanos, ¿no? Nuevamente en su libro hay más. A ver. Tenemos el hombre de Pacaikasa, ¿no? Su ubicación hay acucho. ¿Ya? Descubrido Richard Nacional. ¿No? Y Pacaikasa su importancia, ¿no? ¿En qué radica la importancia de estos grupos humanos? ¿No? El resto de los humanos líticos más antiguos? Entre otros datos también destaca que se dedican a la caza, ¿no? El resto de animales encontrados, herramientas que nos va a suponer que es ser un cazador. Luego tenemos aquí el siguiente grupo, hombre de Pacaikasa. ubicación la libertad. Tenemos aquí lo que nos dice que su descubridor fue Claude Saúl. Saúl. Saúl, ¿no? Y estos restos son importantes debido a que son los restos más antiguos. Son restos líticos más antiguos Pacaikasa y Paihap restos óseos más antiguos. Entre otros datos tenemos aquí han encontrado restos de puntas de flecha. Restos de puntas de flecha y campamentos al aire libre. Estos han encontrado en este grupo humano. Luego tenemos aquí Chibatero. Chibatero, ubicación tenemos acá Río Chillón en Lima. Su descubridor Edward Lamín. Y este grupo humano es importante debido a que se encontró el primer taller lítico. Un taller especial con abundancia en material lítico a diferencia de los demás. Entre otros datos tenemos que aparte se descubre un taller encontramos hachas puntas de lanza y prácticamente Chibatero fue el primer grupo que desarrolla la industria lítica. En eso radica su importancia. Tenemos aquí Toquepala ¿no? Subiquetana y tenemos aquí Descubridor Miovis Bojovis importancia tenemos acá primera muestra de religiosidad ¿no? Empezaron a enterrar a sus muertos las pinturas rupeses más antiguas también en Toquepala ¿ya? Y practicaban la carta. La oricocha nos dice aquí ¿no? La oricocha se va a ubicar en Huánuco descubridor Augusto Cardis ¿no? Es el segundo de restos óseos más antiguos después de Paiscar ¿no? Datos importantes Desarrollo de pintura rupestre instrumentos líticos Tenemos acá cráneos ¿no? Deformados En la oricocha ¿Hasta acá hay preguntas chicos? ¿Preguntas para terminar? ¿No? ¿Sí? Bueno Bien Voy a volver a llamar asistencia A ver ¿No? Pérez no ha venido El mismo Pérez está aquí Pérez Llegaste No Pérez no está Si viene me pongo una voz A ver No sé Me están chucando acá Eres 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 Pérez Ya vino Cuando Con Mi Cuando Co Está bien No viene Está bien Estamos con mayúsculas Así Ha venido Bueno con Mi Vamos A ver chicos ya yo ya dejé la tarea en el grupo de feita me avisen si no pueden entrar profesor disculpe podría volver a los cuadros el segundo cuadro es que no le tomé captura porque se me fue el internet ya ya saben que para la retura pueden apretar el contón profesor ¿cuál es la tarea? ¿qué? la tarea bueno la tarea está aquí a ver en los grupos en los grupos ahí está la tarea pero vamos a grabar esto a ver bueno prácticamente no se le puede llamar tarea a esto pero bueno orden de dirección tengo una imagen de tu carácter tengo una imagen de la carácter del primer trimestre tengo una imagen de tu carácter del valor del mes tengo una imagen donde se muestre las clases copiadas eso es todo ya podemos pegar la clase o no se pega se copia si no todo se daría o sea tienes que pegar la evidencia de 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 tu de lo que has copiado hasta ahorita a ver no no tengo la tarea el 2020 no vale tampoco tengo la tarea tampoco trabijo todavía no se aceptó la solicitud no han mandado toche tampoco ha aceptado la solicitud a nosotros y Ana Paola también ha aceptado y a mí en Vena también sí sí a ver sí y por también todavía no se está en la tarea no se ha de brofe a a ver aquí no ha aceptado y está listo bien no acepta la solicitud o no manda la solicitud vemos aquí también a Jefferson Guamaní tampoco no manda la solicitud Pali tampoco no manda la solicitud son tres cuatro me pueden enviar el link por favor el link está en los grupos de whatsapp el link está en los grupos de whatsapp ya entonces chicos ya vamos a a ver el paso pues ya terminamos vamos a ver qué tal qué tal dónde estamos atentos no 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 5 de secundaria para su punto de secundaria bueno vamos a ver todavía nos quedan 10 minutos antes de empezar no se olviden que los videos están en el page pero también están en la plataforma en la plataforma también están ahí ahí están los videos solamente que es más fácil subir a a a ya recuerda que la próxima la próxima clase hay práctica y doctoral ahora solamente quiero ver quién está aquí no aquí profesor aquí el profesor me pregunto vamos con la pregunta ¿cómo se producen los cambios climáticos? el cambio climático ¿en el prehistoceno o en el holoceno? a ver a ver a ver a ver casi casi ¿estás ahí no? sí profesor la pregunta es fácil no más que hacer ¿verdad? eh una vez que los hombres llegaron a la costa ¿dónde fueron sus centros de casa? los hombres cuando llegaron a la costa se sentaron en los valles pero su zona de casa los ríos no las lomas ya las lomas fueron sus centros de casa ellos estuvieron se ubicaron en los valles que están dentro de los ríos sí pero en las lomas que son lugares con más vegetación fueron sus centros de casa ya no te preocupes acá estamos para repasar más bien la otra gran situación va a ser evaluado ya estuvimos aquí que nos escapó de esta minaya ¿no? Pinares a ver Pinares ¿estás ahí? sí profesor a ver Pinares eh ¿cuál es el motivo por el cual en la selva no hay no hay muchos restos? no hay muchos restos arqueológicos ¿cuál es el motivo por lo que en la selva no hay muchos restos arqueológicos? ya prácticamente no dejaron la la humedad la humedad y las lluvias impiden la conservación de los restos y las lluvias y las lluvias yes sari vamos aquí yes sari yes sari sí profesor ahí está rápidamente a ver profesor dice Luana 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 si está aquí o se ha retirado bueno yo la veo en sus inicios ¿qué animales criaron los antiguos cobradores? ¿qué animales criaron en sus inicios? pero yo podría volver a repetir por favor no lo escuche bien en sus inicios el hombre cuando cobró América ¿qué animales cultivaron? ¿qué animales criaron? ¿qué animales criaron en sus inicios los hombres antiguos? ya parece que exactamente ¿no? ya ¿ya? ¿quiénes este ya? ¿ya? 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 son los camélidos ¿ya? los camélidos son los que es enorme ¿ya? sí ahora sí chicos ya vamos a aprovechar este tiempito ¿no? uno van a tener mucho cuidado ¿no? ya que recuerden que la próxima clase que es el día jueves hay una práctica de los corales ¿ya? nosotros estamos acercando a fin de mes lo que dicen que por el momento nos van a decir ya se parece malos ¿ya? ya supongo que el día viernes la mayoría de ustedes habrán visto la capacitación de data colia y ahí se está explicando cómo enviar la tarea ¿no? entre otros y los chicos tienen que saber eso porque si no no van a poder mandar sus tareas ¿ya? es importante que lo manden ahí tienen que aprender porque esta plataforma esta que vamos a usar este año ¿ya? y aunque hasta que ustedes no no sepan no van a poder seguir el SAT y ahí también están las prácticas porque si no todo lo hacemos de Google te va ya entonces van a tener mucho cuidado ¿ya? así aparecen las tareas ¿ya? este es un ejemplo este de primero que te va a aparecer la tarea en Data College que te quiere ingresar y solamente tienes que aprender aquí ver la tarea o si no te lo descargas como supieras ¿no? igual pones aquí ver carga y ahí te va a salir esto ¿no? fecha de inicio fecha de entrega ¿ya? y le pones aquí pues y ahí te va a salir la tarea si quieres lo descargas si quieres no ¿ya? entonces tienen que saber esos chicos pues tienen que estar al tanto de la capacitación ¿ya? entonces vamos a terminar y vamos a empezar la HUE ¿ya? terminamos y nos salimos porque ya faltan cuatro minutos y empezamos historia del Perú ¿ya? ¿ya? vamos a ver vamos a ver ¿ya? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver